¿Sabias qué? En el corazón del Japón feudal, una mujer notable llamada Chiyome Mochizuki hizo historia como la primera mujer ninja del mundo. Chiyome nació en una época en la que los guerreros masculinos dominaban el mundo de los ninjas. A pesar de las limitaciones sociales, su espíritu indomable la condujo por un camino de determinación inquebrantable. Su red de espías y agentes expertos desempeñó un papel crucial en la prevención de desastres y en la protección de su tierra. El legado de Chiyome Mochizuki, como la primera mujer ninja, es un símbolo perdurable de empoderamiento. Su dedicación inquebrantable y habilidades excepcionales rompieron las normas de género, demostrando que cualquiera, sin importar el género, puede alcanzar la grandeza a través de la determinación, la formación y el coraje.